¡El disco de Marilín! ¡El disco de Marilín! Por eso que yo le pido, para que salga el cielo, como era su amiga, mi querida y mi hermana, por eso que yo le pido, para que salga el cielo. Y el rico de alguien se le ha fallecido, y el rico de él, hay ganado su concurrido. Marigueto, buenito del mundo rapería Marigueto, buenito del mundo rapería Para mí no tiene alegría, que te quede mucho en la muerte de Dios Para mí no tiene alegría, que te quede mucho en la muerte de Dios Yo como eres tu amigo, mi cariño en la tierra Voy con Dios en la vida, voy con Dios en la tierra Para que te quede mucho en la tierra Yo como eres tu amigo, mi cariño en la tierra Voy con Dios en la vida, voy a estar en el cielo Abre que el alma del ser ya fallecido Viene de comer, vaina en su contorno brindó Abre que el alma del ser ya fallecido Viene de comer, vaina en su contorno brindó Continuamos a todos ustedes Esperando que se estén divertidos Y se lo estén pasando de lo mejor